Franklin ya va un partido por delante en la serie Es que ese arquero tremendo chicos, tremendo el portero, debería de haber entrado un poco más Y aunque a veces le toque jugar contra todo Bien Oblak, bien parate Oblique, puede ser, no puede ser chicos Bien ahí arquero, es que yo decía gol Sigue demostrando su gran nivel ¡Vamos! ¡Vamos ahí Ney! Tenía que llegar chicos, tenía que llegar de contra Ahí, cantamos, cantamos al segundo ¡No Gareth! ¿Para qué te trajes? ¡Que no sé! De, de esta... ¿Vamos? ¡Gareth no! ¿Verdad que continuará con esta racha? ¡Vamos Franklin! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenía que llegar, tenía que llegar Hoy es el día chicos, hoy es el día Hoy te presentamos, la racha de Franklin continúa Por fin tenía que pasar al frente de esta serie Y ahora tengo que mantenerlo Y el crack al que nos enfrentamos el día de hoy Tiene este equipo, ¿no? Ojo ahí con Romario, con Neymar y con Bale Y pues este crack es súper puche Así es que vamos, vamos a darle de una Vamos a darle de una chicos Yo no sé qué va a pasar este partido Pero tengo que mantenerlo Ahora, en lo que resta de la serie Tengo que mantener la ventaja Por ahora voy 6 partidos ganados para mí Y 5 para ustedes Ojo chicos, que esta serie cada vez se pone más buena Así es que vamos a darle chicos Vamos a darle Comenzamos el partido Mucha suerte, súper puche Esperemos no hacer la pecho friada Ojo que me pique el ojo ahí Vamos 3, 2, 1, comenzamos Vamos Ronaldo Vamos Bale Vamos, vamos Vamos No, no me lo creo No me lo creo Vamos Vamos chicos Empezamos bien Por primera vez en dos capítulos estoy empezando bien Vamos, vamos Frank Es que vamos con la racha Vamos con la racha Bueno, si tenemos esta racha Hay que aprovecharlo chicos Vamos, 1 a 0 Vamos, vamos Vamos Saca crack Vamos Tengo que aprovechar chicos Es mi momento Es mi momento Vamos atrás A defender bien Bien ahí Kevin Tocamos ahí Vamos Ojo ahí, ojo ahí Bueno, 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 bueno Creo que falta posición adelantada ¿Qué cobró ahí el árbitro? Ni siquiera sé qué cobró A ver ¿Qué me cobra este árbitro ahí? Ah, bueno Tiro libre, tiro libre No pasa nada Vamos a defender atrás Vamos a defender este balón a muerte Paulinho Por favor, por favor Por favor, por favor Bien ahí Vamos ahora Ahora la contra No, ¿qué hice ahí? Ay, Cristianito Ronaldo ¿Qué hiciste ahí, papá? ¿Qué hiciste ahí? Te sacan amarillas Es que tremenda carretilla Que le metiste ahí Mira Tremendo, tremendo Vamos chicos Vamos, vamos Tengo que mantener esta ventaja Tengo que mantener No me tengo que confiar Un gol más Un gol más, Franklin Bien Bien Vamos Vamos No ¿Qué hice ahí, chicos? Esa Me iba solo ¿Qué hice ahí? Ah, mi dedo a veces Lamentable ahí mi dedo A veces mi dedo Lamentable Vamos Vamos Vamos, Bale Vamos, Ney Vamos, vamos Párate, Ney ¿Qué hice ahí? Sale, 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 sale Bueno, 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 bueno No, no, no Tranquilo Tranquilo, Franklin Tranquilo Que ese partido se puede Se puede Un gol más tienes que hacer Vas ganando Así es que Juega con la desesperación Del rival Vamos Vamos Tremendo, chicos Es que Cuando Cuando juego así Me da ganas, la verdad Cuando juego así Me da ganas Me da ganas Y me sube el ánimo ahí Me da ganas, chicos Me da ganas de seguir jugando este juego Es que ¿A quién no, no? Si vas ganando, pues Te da ganas Pero si pierdes muchos partidos Ya no te da ganas Pero vamos Así es el fútbol, vamos En los malos momentos Nos hemos mantenido bien Ahora Que vamos bien Hay que Seguir adelante Hay que seguir adelante A ver, esa falta Vamos, vamos Tranquilo ahí Bien, bien Bien, Kevin De Bruyne Vamos, dale adelante Vamos, Kante Tranquilo, hay que salir jugando Vamos Dale a Gareth Se viene, chicos Se viene No, ¿qué hice ahí? Salimos ahí Es que tiene que salir Con todo el crack Bien, bien, bien Nosotros estamos Por ahora estamos jugando Tranquilos, chicos Yo estoy ganando Y no me voy a apresurar No hay la necesidad La verdad No hay la necesidad No, bien Bueno, chicos Medio tiempo Dos a cero Puedo decir Por En esta serie de partidos Por ahora estoy tranquilo Chicos Estoy tranquilo No me voy a precipitar Así es que vamos a ver Cómo nos ven el segundo tiempo Vamos Vamos a ver Segundo Segundo tiempo en marcha, cracks Vamos Vamos, Franklin Tú puedes Vamos a darle A ver Hay que tocar Nosotros hay que tocar Nuestro balón Porque no estamos Apresurados a ganar Nosotros vamos ganando Así es que No hay la necesidad De presionarnos ahí Vamos Vamos Se viene No me lo creo Por querer asegurar, chicos Ay, se venía el tercero, cracks Es que por querer asegurar ahí Porque Estaba prácticamente Mira Ay, Canté Canté Por querer asegurar Le hice el pase a Canté Y no lo No lo definió, chicos Debería haber definido Cristiano Ronaldo Nada más Vamos No te confíes, Franklin Vamos Vamos Párate ahí, crack Bien Vamos Vamos, Gareth Vamos Llegas Llévalo Llévalo Ay, 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 ay Ese arquero ¿Quién es ese arquero? ¿Curtois o quién es? Es que yo tengo una suerte Con los porteros Vamos Vamos, crack Vamos Se puede Bien Ahí Bien Ahí, Boateng Vamos Otra Chicos No puede ser No puede ser Por no haberle dado fuerte La verdad Por no haberle dado fuerte Es que no me lo creo No, a dónde te vas, crack Bien ahí, Miranda Bien ahí, Miranda Bien ahí Leyendo bien el juego Vamos No, Ney Ahí me hiciste una de más Tranquilo, Franklin Tranquilo Asegura Esa falta Árbitro Esa es falta Es que me estoy confiando mucho Debería de asegurar las que tengo Porque Ya me ha pasado en partidos Que siempre lo he perdido Siempre lo he perdido Vamos Kevin City De Bruyne Es que ese arquero Chicos Es increíble ¿Quién es ese arquero? Ojo con Ronaldinho Que no lo había visto Creo que hizo cambio Y le metió a Ronaldinho Ojo con Diño Es que Es que mira, mira, mira Si no aseguramos Nos van a marcar gol, crack Nos van a hacer gol, crack Mira ahí, mira Mira ahí las equivocaciones Que estoy teniendo Es que es así chicos Goles que no haces Goles que te hacen ¿Y quién les dice Me empatan? Van a ver Verán Verán chicos Porque ya soy pecho frío Y ya me conozco Que lamentable la verdad Esa falta Arbitro No cobras Es que no me cobras Esa falta No me lo creo La que me acabo de salvar Chicos Consejo Nunca te confíes En un partido Nunca Porque me iban a empatar Nunca te confíes Y nunca des a un rival Por muerto Nunca Vamos ahí Párate Es que no me puedes Perder un balón Ahí crack Vamos Frank Este partido Está ganado Bien Vamos Vamos Tremendo partido Chicos Bien jugado Super Puche Bien jugado La verdad 56 de posesión Bueno En disparos Te he dado Como se dice Te he dado Mucha ventaja Debería haber asegurado Pero chicos Nunca se confíen Y estoy contento Estoy feliz chicos Porque Dos partidos adelante En esta serie Por fin Por fin Franklin Por fin Puedes decir Que dejas de ser El pecho frío En los partidos Así es que vamos a ver El siguiente balopen Para ver como nos va También en los balopenings Ojo ahí Bueno Bueno en los balopenings No estamos tan mal Pero se podría mejorar Bien chicos Ya saben Si quieren salir En esta serie No olviden apoyarlo Con su like Compártalo con todos Sus amigos Y suscríbase al canal Si no lo están Para que no se pierdan De esta apasionante serie Que cada día lo traemos Con mucho Pero mucho gusto Y pues chicos Además Síganme en Instagram Para que estén atentos O al pendientes Porque de ahí salen Los siguientes rivales Para esta serie Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo episodio De tu serie favorita Pez Mobile 2019 ¡Suscríbete al canal!